Me llamo Julie Lacroix, soy con mi esposo desde 2016, soy una profesora a tiempo completo con los niños. Empiezo Tupperware en 2018 porque me enamoré de los Smart Fridge. Me quedo porque me gusta trabajar con una equipa de personas motivadas y apasionadas de nuestros productos como yo. ¿Querías también hacer dinero vendiendo Tupperware? ¡Vámonos! Tupperware le damos.